Por eso qué hacer en los tiempos de duda y me gusta cómo lo expresa Santiago Porque el apóstol Santiago parece ser que también había tenido momentos así Y él lo expresa de otra manera, escuche pero pida con, mire lo primero que le dice Pida con feo, o sea ustedes están dudando, ustedes no saben lo que quieren Y luego dice no dudando nada, porque el que dude es semejante a la Usted ha ido al mar que llega, llega a la orilla de la playa y se vuelve a regresar Y luego vuelve a llegar y se vuelve a ir y el apóstol Santiago dice así es la duda Exactamente así es la duda de pronto creo y de pronto ay no se me hace que no va a pasar Y luego viene el domingo y se va a pasar y luego llega a su casa ve algo malo y no, no va a pasar Y luego viene el miércoles Dios le habla si va a pasar se va ahorita ve cosas feas en su casa Y no, no va a pasar porque es como una que va y viene el apóstol Santiago decía que así es la duda La duda es el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento Y echada de una parte a otra por eso yo creo una cosa la duda no es falta de fe Es falta de determinación tenemos que determinarnos si Dios dijo que nos va a bendecir Él nos va a bendecir porque pastor porque Dios no sabe mentir Tan sencillo como eso porque Dios no sabe la Biblia dice que él no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta si Jehová lo dijo él lo hará Y luego dice su brazo extendido quien lo hará tornar no hay nadie capaz de tornar la mano de Dios Cuando él ya decidió hacer algo así es que no importa lo que esté pasando hoy Si usted recibió una palabra de Dios se va a cumplir en su vida No se deje guiar por lo que ve, por lo que oye, por lo que mira Guíese por lo que Dios le dijo porque Dios no sabe La duda llega, estaré en el camino correcto, estaré orando correctamente Estaré creyendo correctamente y yo me he dado cuenta que la duda no te deja llegar al destino final La duda te detiene, la duda no te deja que tú veas todo lo que Dios puede hacer en tu vida Y quiere hacer en tu vida y de pronto la duda viene a nuestro corazón Y empiezan los cuestionamientos y será que Dios lo va a hacer Y será que Dios lo puede hacer, no a lo mejor Dios quiere que sufra toda mi vida No a lo mejor esta es la cruz que me tocó llevar No esa no es la cruz que te tocó llevar Por eso uno tiene que entender que a veces la duda llega en los momentos en que nosotros estamos decididos Mira ahí le va, cuando llega una promesa de Dios, una palabra de Dios a tu vida ¿Sabe qué viene detrás? ¿Qué viene? Dios te habla a tu vida, Dios te habla a tu corazón Lees la Biblia y Dios te habla con un verso de la Biblia ¿Sabes qué viene detrás de eso? La duda La duda siempre viene detrás de las promesas de Dios ¿Por qué? Porque el maligno sabe que si tú le crees a Dios Cosas maravillosas van a suceder en tu vida Por eso la duda viene para obstruir lo que Dios ya te dijo Ahora la duda no tiene la capacidad de detener lo que Dios dijo Somos nosotros Va de nuevo La duda no tiene la capacidad de detener lo que Dios nos habló Somos nosotros los que detenemos lo que Dios habló Por eso es sumamente importante entender cómo llega la duda a nuestro corazón Por ejemplo el pueblo de Israel, Salmo 78, 19 Y esto a mí me asombra y quiero que me pongan atención Dios los saca con mano Fuerte La Biblia dice que al menos hizo 10 milagros cuando el pueblo estaba en Israel Todas las plagas llegaron Ellos vieron que sin intervenir con armas Dios los sacó con mano Fuerte Después salieron Se les atravesó un mar ¿Y qué dijeron? Para eso nos sacó Dios Para que nos maten estos aquí porque no hay salida De un lado vienen Viene el ejército de faraón Y en este lado está el mar O sea para esto me trajo Dios Y ahí le va Casi siempre nos pasa La duda llega Por el olvido De lo que Dios ha hecho en nuestra vida Va de nuevo La duda llega Por el olvido De lo que Dios ha hecho en nuestra vida ¿Por qué pastor? Porque mi Biblia dice Que Él es el mismo De ayer De hoy Y por todos los siglos Si Dios hizo conmigo un milagro ayer Lo va a hacer hoy Si Dios hizo conmigo un milagro hoy Lo va a hacer mañana Porque Él Es el mismo A veces la duda viene Cuando se nos olvida Lo que Dios hizo en nuestra vida Y a veces dicen No pero es que Esta vez está más difícil No hay nada difícil para Dios No pastor Pero es que ahora La cosa está más complicada Dios es experto En abrir caminos nuevos Si o no Por eso la duda Viene a tu vida Y te ataca De todas formas Y de todas maneras Pero quiero decirle a la iglesia Cuando la duda venga Recuérdele Lo que Dios ya hizo con usted Y recuérdele Que Él es poderoso Para volver a hacerlo en usted Porque la Biblia dice Que Él no nos dejará Ni nos desamparará El salmista decía Escuche A través Porque era algo Que el pueblo decía Y hablaron contra Dios Diciendo ¿Podrá poner mesa? O sea Les mandó Piojos Langosta Granizo Y fuego Les mandó De todo Los sacó Con mano fuerte Abrió el mar El pueblo Pasó En seco Y luego Estos decían ¿A poco Dios Podrá poner mesa En el desierto? Dios Podrá darnos De comer Lo que yo quiero En el desierto Pues sí Claro que sí Por eso Yo no sé Si usted Este pasando Por un desierto Pero yo quiero decirle Que la nube Y la columna De fuego Están con usted Y no Van a faltar Milagros En su desierto Si usted Lo puede creer Su desierto Estará lleno De milagros Si La duda viene Como vino Sobre ello Y dijeron Que acaso Dios Podrá poner mesa En el desierto Que acaso Dios Podrá suplir Nuestras necesidades Donde no hay Walmart HB Que acaso Dios Podemos hacer algo Si no hay Con qué comprar Porque dinero Traían Porque salieron Con las riquezas De Egipto Lana Traían Pero no había Donde Sabe 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 que a veces Dios Le pondrá En eso Que usted Puede tener Todo Pero no Podrá Obtener Lo que usted Necesita Con todo Lo que Tiene Habrá Momentos En que Dios Nos va A poner En esa Condición ¿Por qué? Porque Dios Se quiere Enseñar Que Él Pone mesa En el desierto El pueblo De Israel Parece que No entendía Y decía Bueno Sí, Sí, Bueno Dios Lo hizo allá O sea Era fácil Que una roca Vertiera agua Era fácil Pero cómo Nos va a poner Dios Mesa En el desierto Y nos va A dar Carne Porque tenían Ganas De carne A poco Dios En este Desierto Donde no Hay nada Las aves No pasan A poco Aquí Dios Nos va A dar Carne Para dos Millones De personas Y la Biblia Dice Que Dios Hizo Que soplara Un viento Que trajo Codornices Dice la Biblia Más o menos Calculando Dice que Aproximadamente Un metro De alto Se llenó De codornices No recuerdo Pero saqué El dato Ahorita No lo traigo En mi mente De cuántos Metros O kilómetros Se llenó De codornices A un metro De alto Dice la Biblia Que comieron Carne Hasta que Le salió Por las Y Dios Les demostró Que él Puede Poner mesa En el desierto Él les demostró Que la duda Les estaba Impidiendo Ver La promesa De Dios ¿Por qué? Porque cuál Era la promesa De Dios Para Israel Llevarlos A la tierra Ahora escuche Escuche La duda Es tremenda Porque mi Biblia Dice Que muchos Perecieron En el desierto Por no creerle A Dios O sea La duda Te puede dejar Sin milagro La duda Te puede dejar Como estás Solo por no Creerle a Dios Yo prefiero Creerle a Dios Aunque no suceda Nada Porque alguien Que cree Vive con esperanza Y alguien Que no cree Está muerto En vida Yo prefiero Creerle a Dios Y decirle a Dios Yo sé que Cada cosa Que tú dices Aquí Va a suceder En mi vida Y todos los días Me levanto Diciendo Va a ser hoy Y luego Empezó febrero Va a ser en febrero Y va a ser Porque trae 29 días No fue Va a ser en marzo Es más Va a ser en este 2020 Pero Dios Lo va a hacer Todos los días Vivo con la esperanza De lo que Dios Va a hacer Pero el pueblo Había perdido La duda Había llegado Escuche Escúcheme bien Por favor A pesar de que Estaba la En el día Y la Columna en la noche A pesar de eso Seguían dudando Dios ahí Porque La nube Y la columna Eran Dios Era Dios ahí Aún viendo a Dios Dudaban No nos pasa de repente A nosotros Que Dios Nos ha demostrado Que está con nosotros Pero seguimos dudando Que Dios dice Yo estoy ahí contigo Y vienes al culto Y empiezas a chillar A moquear a gusto Porque la presencia De Dios Te está tocando Y tú dices Dios Tú estás conmigo Pero no te creo ¿Qué no nos ha pasado? ¿Qué no nos ha pasado? Que de pronto La presencia de Dios Viene Te hace moquear A gusto Derramas tu alma Derramas tu corazón Y estás chille Y chille Y ay Señor Que bueno Que estás aquí conmigo Gracias por tu presencia Señor Pero no te creo Porque sale de este lugar Y sigue con la misma duda En su corazón Que no te das cuenta Que la presencia de Dios Viene Para reafirmar Sus promesas En tu vida Que cuando más fea Se pone la duda Dios está más presente Para decirte No temas Yo estoy contigo A veces Así nos pasa Y al pueblo de Israel Le pasaba eso Podrá Dios Ponernos mesa En el desierto Ahora Miren lo que dice Primera los Corintios 10.5 Porque es impresionante Lo que dice Y creo que pusieron El que no era Pero bueno Ya déjenlo así Primera los Corintios Dios mío Pusieron el que no era Primera los Corintios 10.5 Escuche lo que dice Pero de los De los más De ellos No se agradó Dios Por lo cual Quedaron postrados En el desierto Está narrando El escritor bíblico Que el pueblo de Israel Iban por el desierto Dice la Biblia Pero que cuando Iban Dice la Biblia A todos Diga conmigo A todos La nube estaba Abajo de ellos La columna de fuego Estaba de ellos Todos bebieron De la misma Bebida espiritual Todos comieron De la misma Mavianda espiritual A todos Les sucedió Lo mismo Pero mire lo que dice Pero de los más De ellos No se agradó Dios Porque todos Vieron los mismos Milagros Pero la duda Seguían algunos Por lo cual Quedaron postrados En él Diga conmigo La duda Me puede robar La bendición De Dios Como se le robó A toda una generación Una generación Quedó postrada En el desierto ¿Por qué? Porque no pudieron Creer que Dios Los iba a llevar A una tierra Prometida Pero ahí le va La generación Que entró Era una generación Que año Con año Decía Este será El año De Dios Durante 40 años Nunca perdieron La esperanza Iglesia Que te quiero decir Con esto Ha pasado un año Han pasado dos Es más Han pasado diez No pierdas La esperanza Que Dios Es fiel A sus promesas Perdamos la esperanza No dejemos Que la duda Venga sobre nuestra vida Y nos robe Lo que Dios Nos ha dado Tienes fe Para empezar Pero no tienes Fe para terminar A veces La duda Viene cuando Dios viene Te visita Pone algo En tu corazón Tú te avientas Y dices Lo voy a hacer La duda Llega Y muchas veces Los proyectos De Dios Se quedan A medias Porque la duda Llegó Y cuando la duda Llega Los proyectos De Dios Se pueden Quedar A medias Por eso Uno tiene Que estar Bien decidido A que si Dios Me habló Eso va a suceder Y miren lo que pasó En Mateo 14 31 La Biblia dice Que Cristo Le dijo a Pedro Que saliera De la barca Pero escúcheme Quiero que pongan Mucha atención A esto Al momento Jesús Extendió La mano Hació De él Escuche La Biblia Dice Que Jesús Le dijo A Pedro Pedro ¿Quieres caminar En las aguas? Ven Salte Pedro salió Va de nuevo Pedro salió Pedro caminó Sobre las aguas Pero que lo hundió La duda Hay cosas Que dejamos A medias Por la duda Hay cosas Hay cosas Hay cosas que no Completan El ciclo De Dios Por la Toda Pedro caminó Experimentó La sobrenaturalidad De Dios En su vida Pedro hizo Lo que ni un discípulo Hizo Caminó Sobre las aguas Experimentó La gloria De Dios En su vida Pero la duda Fue más poderosa Sabe usted Que a veces La duda Es más poderosa En nuestra vida Que Dios Ahora Pastor Usted me está diciendo Que la duda Es más poderosa No Es el poder Que tú le das Pedro caminó Sobre las aguas Y yo creo Que estaba Estaba Mateo Marcos Que aventado Pero la Biblia Dice que al ver Los fuertes vientos Tuvo Ay Dios No pues Si me hace que Si sigo caminando Me hundo Y se hundió Y al momento Jesús extendió La Ahora ahí le va Ahí le va Ahí le va Escuche lo que le dije Cuando el pueblo De Israel Iba por el desierto La columna De nube Y la columna De fuego Eran el reflejo De Dios Dios estaba Jesús no estaba Ahí Pregunta Jesús no estaba Ahí al lado De Pedro Porque dudó Es que Dios Puede estar A nuestro lado Pero si no Estamos convencidos No va a suceder Nada ¿Eh? Le estoy hablando Porque la duda Es peligrosa En nuestro corazón A veces Dios viene Y te motiva Te voy a bendecir Y tú Si Señor Tú estás conmigo Pero se te atraviesa El primer obstáculo Y Ah Oí mal Entendí mal No, no Fue mi imaginación No Fue Dios Y ahí le va Ahí le va Iglesia Iglesia Lo que me agrada De Dios Es que las promesas Siguen firmes El día El día que tú Dejes de dudar Las promesas Van a continuar En tu vida Porque lo que Dios Te prometió No tiene fecha De caducidad Por eso es importante Comprender Cómo nos llega La duda Pedro caminó Con Dios Vio lo sobrenatural De Dios En su vida Pero le llegó La duda Y el Señor Se lo reclamó ¿Por qué dudaste Pedro? ¿Qué te hizo dudar? ¿El viento? ¿La tempestad? Sí señor Eso ¿Y yo qué Pedro? Entonces eso quiere decir Que yo no te inspiré Confianza No te inspiré Seguridad No te inspiré Determinación Pedro Iglesia Quiero que entienda Una cosa Con nosotros Está el Rey De Reyes Y Señor De los Señores No importa Que los vientos Se levanten Que las dificultades Vengan Yo he decidido Creerle Al Todopoderoso Porque eso es parte De nuestra vida Cristiana Creerle A Dios Dios El Señor Le dijo La duda Fue tu peor Enemigo Es más ¿Cuántos se acuerdan Del muchacho Endemoniado? La Biblia dice Que lo trajeron A sus discípulos Y sus discípulos No pudieron Echarle fuera Y el Señor Le reclamó Hombres de poca Fere Y luego se acerca Con el padre Y le dice Le dice al padre ¿Qué le pasa Al muchacho? Pues mira De repente Llega el demonio Lo echa de repente En el agua De repente En el fuego Y lo quieren matar ¿Cuál era el deseo Del diablo Para ese joven? Matarlo Y entonces El Señor Lo escucha Y le dice Escuche esto Porque esto Es bien interesante ¿Hace cuánto Que le pasa eso? Desde niño ¿Sabe cuál es el mayor problema Que la duda aprovecha? Se lo digo Los que dijeron A mí vengan Le digo ¿Qué es lo que la duda aprovecha? Quiero que me escuchen Él dijo Desde niño Siempre he vivido así Y no creo que vaya a cambiar La duda aprovecha Lo que hemos vivido Siempre La duda Dios te da una promesa Te voy a bendecir No Toda la vida He estado amolado No importa Dios como quiera Ha proveído Mira Como frijolitos Lo cual no es malo Y Dios me ha bendecido Que bueno Que usted coma frijolitos Pero entienda Dios quiere que coma carnita Al menos tres veces A la semana Y no quiere más Porque si no Le da la gota Pastores que toda la vida Hemos vivido así Pero no entiendes Que Dios llegó Para cambiarte La vida Pero a veces La duda Aprovecha Esa manera De pensar Ese pensamiento Lo aprovecha La duda Y dice Siempre Toda la vida He vivido así Toda la vida Ha sido así Toda la vida He batallado así Y llega Dios Y te dice Que para el que cree Todas las cosas Le son posibles Que si tú puedes creer Las cosas van a cambiar Porque mucha gente Dice Dios Porque no has cambiado Y Dios te dice Yo ya cambié todo Falta que tú lo creas Este padre De muchacho Mire Porque está interesante El relato Jesús le dijo Escuche Lo que le dijo Al padre Porque lo vio perturbado Cuando le dijo Que desde niño Jesús le dijo Puedes creer La gente está esperando Que Dios le toque Para recibir un milagro Cuando no se trata Que Dios te toque Se trata de que tú creas No necesitas Que alguien vaya Y te toque Y te ponga la mano No lo necesitas Si tan solo puedes creer Al que cree Todo le es posible El Señor Lo primero que le dijo Es Puedes creer Tienes la capacidad De hacer a un lado La duda De lo que has visto Toda la vida Tienes la capacidad De creerlo Escuche Porque al que cree Todo le es Inmediatamente El muchacho El padre del muchacho Clamó y dijo Pero creía Pero creía Baba Pero creía Porque el dijo Creo Pero después Entendió Lo que Cristo Le dijo Si no puedes creer No va a suceder Nada Aunque yo esté aquí Por eso muchas personas Dicen Ay hermano Es que si Dios Estuviera aquí No hubiera pasado Esto No Dios Está allí Pastor si Dios Estuviera Hubiera estado Conmigo A lo mejor Pastor A lo mejor Quizás Yo hubiera tomado Otra cosa Otra forma A lo mejor Pastor si Dios Hubiera estado Conmigo Pastor No hubiera hecho El mal negocio Pastor si Dios Hubiera estado Conmigo Pastor Quizás otra cosa Hubiera sido No Dios Ha estado contigo A veces A veces dudamos Este padre Ahí estaba Jesús Y él le dijo Creo Pero se arrepintió Y entendió Ayuda Ayuda Por favor Ayúdame En mi incredulidad Yo he visto Que tú sanas Pero no sé Si puedes sanar A mi hijo Porque yo lo he visto Toda la vida Que se va muriendo No sé señor Yo en mi Lo único que he visto Es muerte Destrucción Sobre la vida De mi hijo No sé Si pueda Suceder Pero si tú Puedes hacer algo Ayúdame Por favor Porque necesito Creer Y el señor Le ayudó Por eso la Biblia Dice Que si alguno Tiene falta de fe Es decir Escuche Si alguno Tiene más duda Que fe Pídale a Dios No porque Tengas duda Dios te desecha Sino que El apóstol Santiago dice Si alguno Tiene falta de fe Pídasela El cual Le dará Abundantemente Y sin reproche Porque sin reproche Porque no te dirá Porque no crees En mí Que no crees Que yo lo puedo hacer Él solamente Comprenderá Tu humanidad Y te bendecirá Con fe Pero es importante Comprenderlo El muchacho El padre Clamó Señor ayuda Mi incredulidad Y la Biblia Dice Que aquel muchacho Quedó Sano Completamente Es que Entiéndame A veces la gente Pastor Vaya a orar Por mí Y con todo gusto Vamos a orar Por usted El líder Los líderes Pueden ir a orar A su casa Pueden ir Con usted Pero si usted Puede creer Para el que cree Todas las cosas Le son Posibles La duda Viene a nuestra vida Por eso Mateo 13 58 Nos dice algo Interesante Y no hubo allí Muchos A causa de Jesús estaba En Nazaret Y lo conocía No es este El hijo de José El carpintero No es este El hijo de María Yo jugaba A las canicas Con sus hermanos Al burro Bala A la capirocha Yo jugaba Con ellos ¿Cómo es posible Que este se diga Que es el hijo de Dios Si yo lo conozco Desde niño Y a causa De la No pudo hacer Muchos Entonces ¿Qué le impide A Jesús Poder bendecirte? La incredulidad Que hay en nuestro corazón Pastor Es que no va a suceder No Si va a suceder Porque nosotros No andamos Por vista Por lo que vemos Por lo que acontece Nosotros andamos Por fe Por lo que creemos Y nos sostenemos Creyendo Lo que Dios Nos dijo Por eso Es tan importante Empezar a cambiar La mentalidad Cuando avanzas En la fe La duda Toca tu puerta Claro que si Si Yo recuerdo Aquel día Que el dueño Del terreno Subió Y me dijo Le rento Este local Y El de abajo Y yo No pues no completo Y su Dios Deme la llave Pero ya cuando Se me pasó La calentura espiritual Que hice De donde va a salir La lana Porque en aquellos años De pagar Dos mil ochocientos Por mes Nos fuimos aquí A pagar Catorce mil De dos mil ochocientos Que pagamos Allá arriba Nos fuimos a pagar Catorce mil Por los dos Era un Brincono No, 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 no Y ya cuando Se me pasó La espiritualidad Oh Y ahora ¿Quién podrá Defenderme? Dudé Claro Sí 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 Claro que dudé Claro que dudé Tuve que ir Al Señor Ayuda mi incredulidad Señor Porque si a veces Batallábamos Para pagar Dos mil ochocientos ¿Cómo le vamos a hacer Para pagar Catorce mil? Pero ya abrí la boca Ya te comprometí Porque tú nunca Has dejado avergonzado A tus hijos ¿Y sabe qué? Dios suplió Nuestras necesidades Sí la duda va a llegar Cuando usted decida Creer La duda va a decir Hola Aquí estoy Y usted Ay pero ¿Por qué Dije que sí? ¿Por qué Le dije a la Comadre que un día Mi hijo Iba a estar en la Casa de Dios Y míralo cómo está No dude Un día Va a estar en la Casa de Dios No deje que la duda Venga a su corazón Y le robe Lo más precioso Que tenemos En nuestro corazón Que son Las promesas De Dios Le pasó a un hombre Muy importante Lucas 7 18 y 19 Los discípulos De Juan Le dieron las nuevas De todas estas cosas Y llamó Juan A dos de sus discípulos Y los envió A Para preguntarle ¿Eres tú El que había De venir O Oiga No fue Juan Que lo vio Y dijo He aquí El Cordero De Dios Que quita El pecado No fue Juan El que lo dijo No fue Juan Que cuando lo bautizó Vio los cielos Abiertos Al Espíritu Santo Que descendía En forma de paloma Que se oyó Una voz Que me dijo Este es mi hijo Amado En el cual Tengo complacencia No es ese El que Juan dijo Viene uno Tras mí Que es más Poderoso Que yo Del cual Yo no soy Digno Ni de desatar Las correas No lo dijo Juan Porque dudaba Ahora Eres tú El que había De venir O ¿Sabe dónde Lo dijo? En la cárcel Porque Juan No perder No perder Salado Es que lo que Te pase Nada tiene que ver Con las promesas De Dios Las promesas De Dios Siguen Fieles Para tu vida Juan el Bautista Juan el Bautista Mandó a sus Discibles Pregúntenle Por favor Porque ya me Entró la duda Estoy en la cárcel Yo debería Estar predicando Debería estar Afuera Ganándome Almas No Juan Tu misión Acabó No pero es que Dios me dijo Que yo Prepararía Camino Ya lo preparaste Juan Tu misión Terminó Ya Pero ¿Cómo? Tu misión Terminó Juan No hay más Nada que hacer Lo hiciste Y lo hiciste Muy bien Pero Señor Yo pensé Que iba A terminar A tu lado No Ibas a terminar En la cárcel Y degollado Así vas a terminar Juan El problema No es como Termines El problema Es como Está tu corazón Cuando termines Por eso Si algo Debemos de cuidar Es el corazón Que la duda No venga A nuestra vida Y nos robe Porque Juan Estaba luchando Pero como Si yo lo vi Él me dijo Yo vi Y oí La voz De Dios Entonces Por favor Vayan Y pregúntenle Que si Es él O espero Número uno Juan no aceptaba Su destino Número dos Juan pensó Como todo Como todo el pueblo De Israel Que Jesús Venía A implantar Un reino Terrenal Y Jesús No vino A imponer Un reino Terrenal Vino a imponer Un reino Espiritual Y a veces Y a veces Es donde Nosotros No comprendemos Yo sé Una cosa Que aunque No he visto Mis generaciones Sé que Mis generaciones Están Bendecidas Yo lo sé Porque fiel Es el que Lo prometió Cuando la duda Viene a nuestra Vida Nos roba La esperanza Y nos roba Todo Como usted cree Que se sentían Los discípulos De Juan Cuando Juan Los oyó Decir que Jesús Era el hijo De Dios Y ahora Dudaban Juan le respondió Diciendo Yo bautizo Con agua Mas en medio De vosotros Está uno Quien vosotros No Conocéis Y este es El que viene Después de mí El que es Antes de mí Del cual Yo no soy Digno De desatar Las correas De su Pero mire Lo que dice Sigue diciendo El día siguiente Vino Vino a Jesús Que vio Juan A Jesús Que venía Él Y le dijo He aquí El cordero De Dios Que quita Este es Aquel De quien Este es Aquel Este es Aquel De quien Yo dije Después de mí Viene un varón El cual es Antes de mí Porque Era primero Que yo Y yo no Le conocía Más para que Fuese Manifestado Israel Por esto Vine yo Bautizando Con agua También dio Testimonio Juan diciendo Vi al espíritu Que descendía Del cielo Como paloma Y permaneció Mateo lo dice De esta manera Y hubo una voz De los cielos Que decía Este Es mi hijo Amado En quien Tengo Vio todo Ahí va Cuántos Cuántos Han visto Milagros No No Levante La mano Por favor Cuántos Han visto Milagros Pregunto Que acaso Dios No lo puede Hacer También Contigo Y a los Que Dios Les hizo Milagros Que acaso Dios No puede Volver A hacer Otro Milagro En tu Vida Entonces No le Demos Lugar A la Duda Echémosla A un Lado Y Digamos Lo que Dios Hizo Ayer Lo Va A Volver A Hacer Hoy El Dios Del Cielo Está Vivo Vamos Con Los Disípulos Juan 20 24 Pero Tomás Uno De Los Llamado No Estaba Con Ellos Cuando Jesús Vino Y Le Dijeron Pues Los Otros Disípulos Al Señor Hemos Visto Y Él Les Dijo Si no Viene En Sus Manos La Señal De Los Clavos Y Metiere Mi Dedo En El Lugar De Los De Los Clavos Y Metiere Mi Mano En Su Costado No Ahí Va Por Eso Amada Iglesia Déjese De Cosa Señor Si Mañana Voy Al Culto Y El Pastor Trae Un Saco Azul Sabré Que Tú Estás Conmigo Tengo Tres Azules Hombre Señor Si Si Yo Voy Y Los De La Alabanza Cantan Sube Sube La Alabanza Eres Tú La Van A Cantar Hombre Pastor Entonces Es Malo Es Malo No Creer No Tener La Capacidad De Determinarse Jehová Lo Dijo No Necesito Que Algo Pase Para Creerlo Es Más Aunque No Vean Nada Aunque Las Cosas Vayan De Cabeza Yo Sigo Creyendo Que Dios Las Va A Poner En Su Lugar Porque Eso Les Pasó Si No Viene Pastor Pastor Ahora Si Creo Que Dios Me Está Ayudando Porque Hermano Porque Ya Vi Ya Nombre En El Trabajo Pastor Ya Pusieron Esto Que Va Que Ahora Hay Una Vacante Ya Lo Puedo Creer Pastor Y Aunque No Viera Vacante Si Dios Te Lo Prometió Dios Lo Va A Hacer Hay Aquellos Que Necesitan Ver Algo Para Creer Hay Hay Pastor Hoy Sentí La Presencia De Dios Pastor Y Ya Creo Que Va A Suceder Y Si Sales De Aquí Sin Sentir Nada Tú Debes De Salir Creyendo Porque La Vida Cristiana No Es De Sentir La Vida Cristiana Es De Creer Ay Pastor Es Que Yo No Creo Que Dios Me Haya Escuchado Porque No Sentí Nada Pastor Y Quien Te Dijo Que Necesitaba Sentir Lo Más Poderoso Es Creer Y Cuando Yo Me Voy A Mi Casa Creyendo Aunque Todos Lloraron Aunque Todos Cayeron Al Piso Menos Yo Pero Yo Me Voy Creyendo Va A Suceder En Mi Vida Me Está Comprendiendo Porque Es Importante Creer Porque Para El Que Cree Todo Le Es Entonces Lucas 24 Es Que Como Que Estamos Cuatro Piedos Acá Respondiendo Uno De Ellos Que Se Llama Cleófas Que Se Llama Le Dijo Y Cleófas Se Lo Deben De Poner A Los Incrédulos Cuando Vea Un Incrédulo Dígale Cleófas Respondiendo Uno De Ellos Que Se Llamaba Tengo Una Persona Que Está Dígale Tienes Cara De Cleófas Le Dijo Escuche Porque La Biblia Dice Que Los Disípulos De Maús Una Ciudad A Once Kilómetros De Jerusalén Eran De Ahí Se Regresaron A Su Casa ¿Por qué? Porque Cristo No se Les había Parecido A Ellos Si a Un Hermano De Aquí Se Le Aparece Cristo Con Una Promesa Y A ti Te De Una Promesa Y Nunca Se Te Aparece Que Tiene Más Poder La Promesa Al Que Se Apareció Que A ti Que Creíste No Es la Misma Promesa Ahí va Prométame Que no Es de Mejor Con Lo Que Lo Voy A Veces Dios Te Tiene Que Hablar No No Se Espiritual Sino Por Incrédulo A veces Dios Te Tiene Que Hablar A Través De Un Profeta A Través De Su Voz De Un Sentir Porque Eres Incrédulo No No Es Capaz De Hacer De Esto Una Palabra Viva En Tu Corazón No Les Gusto A veces Dios nos tiene que hablar Porque no tenemos la capacidad De creer lo escrito Señor háblame y te creo Y Dios te dice ya te hablé Créeme A lo que ya te dije No Señor pero es que yo quiero Que mandes un profeta y lo viene un profeta Y ahí venimos todos Háblame, háblame Pon la mano y luego nos dice Haga una fila para profetizarle y ahí van todos El día que Dios te quiera decir algo Te va a encontrar donde estés Escuche A veces Dios nos tiene que hablar Porque no hemos tenido la capacidad De creer lo que está Escrito aquí A ellos les pasó Tres días Dijeron tres días Le doy al Señor tres días Y si no Me regreso a hacer lo mismo Es que entiende una cosa iglesia Dios tiene su tiempo Los momentos de Dios Son momentos precisos No de Él De nosotros De nosotros No, 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 no Dios siempre llega a tiempo Y cuando Dios ha llegado tarde Dios llega en el momento preciso No de Él De nosotros Aquellos discípulos Le doy tres días al Señor Si es cierto que resucita Me quedo Si no resucita No me quedo Ahí va Si Dios hace lo que tú le pides Le vas a servir Le estoy preguntando Si Dios hace lo que tú le pides Le vas a servir Contésteme Si Dios hace lo que tú le pediste Le vas a servir Y si no lo hace Porque yo he entendido una cosa Habrá cosas que Dios Las va a hacer Porque todo lo hace Pero habrá cosas que mis ojos No van a ver Pero sé que van a suceder Porque la Biblia dice Que aquellos grandes hombres Saludaron a las promesas De lejos Las vieron Y nunca las pudieron disfrutar Pero sabían Que iban a suceder Estos hombres dijeron Le doy tres días al Señor Para que haga lo que tenga que hacer Señor Me voy a meter tres días Para que hagas esto Y si Dios no lo hace Señor voy a ayunar cinco días Para que tú lo hagas Y si no lo hace ¿Qué? Dejó de ser Dios para ti Escuche una cosa iglesia Escúcheme Y le quiero enseñar bien A Dios No le vamos a hacer manita de puerco Con cinco días de ayuno Órale Dios Llevo ayunando cinco días Órale Órale Él es el Rey Él es el Rey Y escúcheme El que suceda un milagro No depende de tu ayuno Depende de tu fe Le estoy hablando Depende de tú Señor voy a ayunar cinco días Y como si tú obligaras a Dios A hacer lo que tú quieres Él tiene el control de todo Por eso Necesitamos despejar La duda Señor Te doy tres días Para que resuciten Los que tú dijiste Si no Yo no sé nada Pasaron los tres días Estos agarraron Sus chivas Sus maletas Y se fueron a Emmaus Bien tempranito Se fueron Y a que no sabe Quién se les acercó Quién Quién No, no dígalo Quién Pero le pasó Lo que le pasó Al pueblo de Israel Le pasó Lo que le pasó A todos aquellos Que Jesús estaba cerca Y nunca se dieron cuenta Ahí estaba Pero la duda Fue más fuerte Que su fe Ahí va La Biblia dice Que estos iban caminando Iban Iban alegando Un montón de cosas Nada pues es que si No era el Hijo de Dios Era un profeta Era uno más Porque si hubiera sido El Hijo de Dios Hubiera resucitado Pastor Si Dios me amara Ya hubiera resuelto Mi problema No es que aunque No lo resuelva Él te sigue amando Tres días Pastor Se fueron los muchachos A Emmaus Agarraron sus maletas Y se fueron Y de repente Jesús Se les acerca ¿Qué pláticas Son estas Entre Que no lee la Biblia O qué ¿Qué pláticas Son estas Entre Porque ahí le va Ahí le va Iglesia Póngame atención Estoy terminando Con su paciencia Porque todavía me falta Un rato Pero ahí le va Escuchen ¿Qué les dijo Jesús? ¿Qué pláticas son? Una persona Con duda Todo será negativo Y malo Nunca conviva Con gente de esa Porque se pega Es más contagiosa Que el Coronavirus Es más contagioso Que eso Usted se acerca Con personas Que Ay no Yo tengo Diez años Esperando Tengo que seguir Esperando Ah yo ya perdí La fe Como quiera Yo amo a Dios Pero no Ya, ya Ya, ya Ni le digo nada A Dios Ya ni le pido nada Cuando Dios quiera Perdiste la fe Perdiste la fe Perdimos todo Aquellos Iban platicando No hombre Es que Un varón Tú solamente Eres forastero No sabes nada De un Jesús Que creíamos Que era el Hijo de Dios Pero no hombre Era otro profeta Porque Porque los profetas Ya no resucitan Se mueren Ya no resucitan Este Dijo que iba a resucitar Está muerto Es un profeta Tú no sabes Lo que ha acontecido Él dijo que iba a resucitar Hoy es el tercer día Y yo esperaba Que se me apareciera Pero mira No se me ha aparecido Por eso Dije Ahí nos vemos Iglesia No importa Que la visión Tarde Va a llegar No, no, no No importa Que la visión Tarde Va a llegar La Biblia dice Espérala Porque desierto Vendrá Y no fallará No importa Que tarde Agarraron Y dijeron Es que Él nos había prometido Es que Él había dicho Y bueno Tú no sabes Nada Pero bueno Y el Señor Se les acerca Y les dijo Esto Tú solamente eres El único forastero En Jerusalén Que no ha sabido Las cosas Que han acontecido En estos días Entonces Él les dijo Que cosas Hombre Y ellos le dijeron De Jesús Nazareno Que fue varón Profeta Que fue varón Ya no era El hijo de Dios Poderoso en obra Y en palabra Delante de Dios Y del pueblo Y como le entregaron Los principales sacerdotes Y nuestros gobernantes A sentencia de muerte Y le crucificaron Pero nosotros Ya no Esperábamos Hace tres días Yo ya no le doy Más tiempo a Dios Tres días Y se acabó Esperábamos Que Él Se hubiera levantado Pero Que Él era El que había De redimir a Israel Y ahora Además de todo esto Hoy es el tercer El tercer día Que esto ha Ahora mire Escuche porque lo que sigue Es lo grave Aunque también Nos han asombrado Unas Mujeres De entre nosotros Las que antes Las que antes del día Fueron al sepulcro Y como no hallaron Su cuerpo Vinieron diciendo Que también habían visto Visión de ángeles Quienes dijeron Que Él Y fueron algunos De los nuestros Al sepulcro Y hallaron así Como las mujeres Habían dicho Pero a Él Va La pregunta es Verso 24 Y fueron algunos De los Quienes fueron Los que creyeron O los que dudaron Quienes se quedaron Porque ahí dice Y algunos de los nuestros Porque Escúcheme Le relato Cuando Jesús murió Todos estaban En un mismo lugar Porque los perseguían Para matarlos Llega la noticia Las mujeres Iban muy temprano A aromatizar El cuerpo De Jesús A ungirlo No lo vieron Un ángel Se desaparece Va una mujer Corriendo Porque las mujeres Para decir algo No hombre Son buenas Por eso el Señor Se le apareció A la mujer Dijo No hombre Ahorita se corre Todo en todo Jerusalén Y se fue Hermanos Alguien Me puede invitar A comer Y llegó Con los discípulos Y dice la Biblia Que algunos discípulos Se fueron Y tampoco Vieron al Pero yo pregunto ¿Por qué ellos No fueron? ¿Por qué los dos discípulos De Maús No fueron? ¿Por qué? Porque ya habían perdido La fe A veces yo me fijo Que el culto Está todo lo que da La presencia De Dios aquí Y gente indiferente ¿Por qué ha perdido? ¿Por qué ha perdido? Y luego usted va Y le testifica Dios me hizo eso Me alegro por ti Alégrate por ti También Porque Dios Está haciendo milagros Pero así es Los discípulos De Maús Estaban en esa posición Pues si Nos dijeron Nos testificaron Pero sabes una cosa A mí no se me ha parecido Pero a él No le vieron Entonces él les dijo Escuchen En ese momento Jesús se enojó Por la respuesta Que les dijo Oh insensato Si Tardos de corazón Para creer Todo No, no, no Dígalo Porque esto va a confirmar Lo que les he estado hablando Dígalo a las tres Una, dos, tres ¿Qué le dijo Jesús? Si eres incapaz De creer lo escrito Eres incapaz De verme resucitado Porque no apeló A su resurrección Apeló a lo que Los profetas Habían escrito Y él les dijo Momento Si no eres capaz De creer Lo que está escrito ¿Cómo vas a creer Las cosas nuevas Que Dios Puede hacer en tu vida? No se puede Porque la primera regla De Dios Es creer a esto Señor háblame Y Dios te dice Primero hazme caso A lo que está escrito aquí Y luego te hablo Señor dime ¿Qué voy a hacer? Aquí está escrito Léelo Para que sepas Lo que vas a hacer Señor ¿Hacia dónde? Aquí está escrito ¿Cómo te ves De dirigir tu vida? A veces la gente No comprende Y el Señor Llega y les dice Oh insensato Si ¿Cómo no pudiste Creer todo Lo que los profetas Han dicho Si era cuestión De que tú dijeras Los profetas Dijeron que el Mesías Vendría Moriría Resucitaría Y que sería Rey de Reyes Y Señor Bastaba que creyeras Eso ¿Para qué? Para que al tercer día Estuvieras con la expectativa ¿A qué hora se va a mover La piedra del sepulcro? ¿A qué hora se va a mover? ¿Ya lo viste? No Creo En lo que está escrito Y aquí dice Que al tercer día Va a resucitar Así es que La mujer llamada María Magdalena Lo conocía Sabía Y comprendía La palabra de Dios Fue la primera Que dijo Esto no me gana Digo que al tercer día Y hoy Es el tercer día Así es que Quiero ser la primera En verlo resucitado Y fue la primera Que lo vio Resucitado A veces la duda Nos roba privilegios Tan buenos De Dios en nuestra vida Si Estos hombres Habían caminado Pero parece ser que En algún momento Perdieron La fe Por eso Quiero cerrar Este sermón Con romanos Capítulo 4 Versos 18 Al 21 Hablando de Abraham Él creyó en No, no Dígalo Dígalo Él creyó en No, no Termínelo ¿Qué es? Esperanza Contra O sea No eran dos Mujeres Peleándose No No eran dos Esperanzas Agarrándose De las greñas No Dice la Biblia Que Él creyó en Una esperanza La esperanza De Dios Decía Si vas a tener Un hijo Pero venía La esperanza Natural No lo vas a tener Y venía Un pensamiento De Dios Te lo dije Va a suceder Pero venía Un pensamiento Natural Mírate Es estéril Tú ya tienes 80 años Mírate Pero la Biblia Dice que Abraham Que era más Poderoso Lo que veía O lo que no veía Que era más Poderoso Porque él veía Su cuerpo Decadente Su esposa Estéril Pero no veía Un hijo Pero la Biblia Dice que Él Se agarró No vio al hijo Mi cuerpo Está decadente Pero él lo dijo Y si él lo dijo Va a suceder A pesar De mi condición Él creyó En esperanza Contra Para llegar A ser Padre De multitudes Conforme A lo que Se le había Dicho Así Será Tú Él Le creyó A Dios Sin ver Un milagro En Sara Ay viejo Como que me siento Más joven De 30 años No La viejita Se dio No veía Nada Pero él Es que no necesitas Ver para creer Necesitas creer Para ver Él creyó En esperanza Y así será Tu descendencia Pero miren Lo que dice El 19 Y no No, no Dígalo Y no Porque no le dio Oportunidad A la duda No se debilitó En la fe Dios lo dijo Y pasaba un año Y Sarita Dios lo dijo Y pasaba otro año Y Sarita Dios lo dijo Y pasaba otro año Y Sarita Pero dijo Dios lo dijo Es que no importa Lo que vean No importa Lo que creas Él se mantuvo Dice la Biblia Como viendo Al invisible No se debilitó En la fe Al considerar Su cuerpo Que estaba Ya como Muerto Su cuerpo Muerto Quiere decir Que ya no tenía Fuerzas Para procrear Su cuerpo Estaba muerto Y él lo sabía Porque dice La Biblia Que él consideraba Su cuerpo Lo veía Pero decía Dios es poderoso Cuando vea Que su negocio Va a pique Dios es poderoso Dios es poderoso Cuando vea Sus hijos Drogarse Dios Es poderoso Porque no voy A claudicar Por lo que veo Voy a seguir Firme Por lo que Le creo Al Señor El hombre No claudicó No consideró Su cuerpo Que estaba Ya muerto Siendo Casi De cien O la Esterilidad De la matriz De Sara Pero mire Lo que dice Tampoco Dudó Por De la Promesa Sino Que Dando Cada vez Que venía Venía La duda Gloria Al Señor Él lo prometió Ya no Vas a poder Gloria Al Señor Él todo Lo puede Mírate Cómo Estás Oh Gloria A Dios La fuerza De Dios En mí Porque es la manera En que la duda Se va Dándole 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 Porque si hay algo Que la duda No soporta Es la gloria Al todopoderoso Porque sabe Porque sabe Que en ese corazón No tiene cabida Porque ese corazón Le cree A todas las promesas Del que está En el cielo Que hemos hecho Que hemos perdido La fe Tampoco Dudó por incredulidad De la promesa De Dios Sino que se fortaleció En la fe Dando gloria Ah pero el 21 El 21 ¿Qué dice? Plena Tenía una mente Plena De que el de arriba No sabe fallar Estoy convencido Que Él Ninguna de sus promesas Jamás Ha caído A tierra Y yo creo Que Él Se citaba Isaías 55 10 Sécase la hierba Cáese la flor Mas la palabra Del Dios nuestro Permanece Para siempre Y luego Seguía diciendo Porque como Desciende de los cielos La lluvia Y la nieve Y no vuelve allá Sino que Harta la tierra Y la hace germinar Y producir Y de simiente Al que siembra Y pan Al que come Así Será su palabra Que sale De su boca No volverá Él vacía Antes Hará lo que Él quiere Y será prosperada En aquello Para que la envió Así es que Mi amada iglesia Si hay algo Que Abraham Tenía Es que estaba Plenamente De que era También poderoso Para hacer Todo Lo que Él Le había Prometido Amados hermanos Usted no creyó En un Dios De barro De metal De yeso Usted no creyó En un Dios Que tiene ojos Y no ve Usted no creyó En un Dios Que tiene manos Y no toca Usted no creyó En un Dios Que tiene pies Y no camina Usted tiene un Dios Un Dios Que tiene ojos Y le está viendo En estos momentos Usted tiene un Dios Que tiene manos Y quiere tocarle Usted tiene un Dios Que tiene pies Y todos los días Va detrás de usted Aunque no lo vea Tenemos un Dios Que todo lo puede Por eso termino Con las palabras Del Señor Habrá Algo imposible Para Él No hay nada Eche a un lado La duda Saque la duda De su corazón Y diga conmigo Estoy plenamente Convencido Que lo que Dios Habló Va a suceder En mi vida Póngase de pie Por favor Señor Estamos plenamente Convencidos Si la duda Ha venido Si Señor La duda Ha golpeado Nuestros pensamientos Si Señor La duda Ha golpeado Muy duro Nuestra fe Pero hoy Pero hoy estamos Plenamente Convencidos No hay lugar A dudas Si Señor Si mi Dios Si mi Rey Si mi Señor Quiero pedir un favor A toda la iglesia Alguien dice Pastor Yo estoy esperando Una promesa De Dios Hoy Hoy He entendido Que tengo que hacer A un lado Las dudas Y que tengo que Agarrarme De una palabra Que dice Que debo de estar Plenamente Convencido Así es que hoy Pastor Tomo una decisión En mi corazón Hacer a un lado La duda Y agarrarme De Dios Y saber Que lo que Dios Me prometió A partir de este momento Yo creo Que va a suceder Así es que yo Quiero invitar Muy rápido Porque ya nos vamos Pero no quiero Irme sin hacerlo Quiero invitar A todos aquellos Hermanos Hermanas Jóvenes Adolescentes Que digan Pastor Hoy yo tomo La decisión De estar Plenamente Convencido Que lo que yo Le he pedido A Dios Va a suceder En mi vida Hoy Hago un acto De fe Escúcheme Escúcheme Por favor Que al momento De pasar Al altar Ya me le puse Al tú Por tú A la duda Porque ya No voy a dejar Que la duda Gobierne Mi corazón Al pasar Al altar Voy a hacer Un acto De fe Donde le digo A la duda Hoy Voy a pelear Porque voy a estar Plena Mente Convencido De las promesas De Dios En mi vida Y para mí Así es que Todo aquel Que hoy Le da un puntapié A la duda Que se agarra Firme Y dice Aunque no lo vea Hoy Decido Creer Mientras el grupo Canta Yo quiero que salga De su lugar Venga aquí Al altar Conmigo Levante sus manos En alto Y le vamos A dar un puntapié A la duda Y le vamos A decir Hoy He decidido Creer Vamos Venga Salga de su lugar Salga de su lugar Y vengas Conmigo Y le vamos A decir A Dios Creo en ti Si señor Yo creo en ti Creo en ti Si señor Yo sé que tú eres Mi luz Vamos iglesia Hoy es un buen día Para hacer a un lado La duda Hoy es un buen día Para aventar a un lado La duda Aquello que nos ha frenado Aquello que no ha hecho Que haya cambios En nuestra vida Familia Trabajo Empleo Economía Salud Todo aquello Que no nos ha impedido Hoy Lo vamos a hacer a un lado En el nombre del Señor Hoy vamos a actuar con fe Hoy vamos a caminar en fe Y hoy veremos cristalizada Muchos sueños en nuestra vida Hoy veremos cristalizados Muchos sueños En nuestro corazón Sueños que por años Se han postergado Sueños que por años Se han detenido Anhelos Que por años Han estado parados Sueños que por años Por años Por años Hemos clamado Pero no Se ha visto nada Hoy decidimos creer Hoy estamos plenamente Convencidos De que va a suceder Hoy lo decido Señor Hoy Hoy peleo Con la duda Hoy enfrento La duda De mi corazón Hoy enfrento La duda De mi vida Hoy enfrento La duda Que ha venido Para decirme Que no voy a recibir Que no voy a sanar Que no voy a prosperar Que mis hijos No van a venir a Jesús Hoy enfrento La duda Hoy enfrento La duda Hoy enfrento La duda Señor Y me levanto En el nombre Del hijo De Dios Para creer Vamos iglesia Hay que pelear La buena batalla Que evaluará Que evaluará Como Él lo prometió Si tú eres mi luz Si tú eres mi luz Si tú crees Tantos alas Vamos Sé que aún hay gente Ahí en los lugares Luchando Paso No paso Pero yo quiero decirte Que esta Es la mejor opción De fe Esta es la mejor manera De decirle Y de demostrarle A Dios Que hoy tú decides Que hoy la duda Vas a un lado Y que vas a caminar Y que vas a avanzar Y que en el nombre Del Señor Vas a creer Vas a creer Esperanza Contra esperanza Hoy decides Que aunque El pensamiento Diga no Prefieres creer Que en las palabras De Dios Que dicen Si Dios dice Si Dios dice Va a ser posible Dios dice Va a suceder Esa es La promesa De Dios Para nosotros Oh Señor Lo creemos Padre Prepara los corazones Para recibir Prepara los corazones Para recibir Espíritu Santo Prepara los corazones Para recibir Para ir por fe Para avanzar Para tomar Para pelear La buena batalla Para echar Fuera la duda Para decirle A la duda No más No más Hoy decido Creer Me levantarás Todo el liderazgo Que ayuda Por favor Ministramos Oraciones cortas Para poder Abarcar a todos Tú me levantarás Tú me levantarás Señor Tú me levantarás Estoy plenamente convencido Conexiones Ayúdenos por favor Tú me levantarás Estoy plenamente convencido Tú me levantarás Tú me levantarás Estoy plenamente convencido Tú me levantarás Tú me levantarás ¿Qué va a suceder? Tú me levantarás ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a ocurrir? Tú me levantarás Tú me levantarás Estoy convencido Estoy convencido Que Dios va a ser algo glorioso Líderes Oraciones cortas Para avanzar Con todos Por favor Oraciones cortas Para poder Abarcar a todos Tú me levantarás Tú me levantarás Sí Señor Sí Señor Ayúdales Espíritu Santo Ayúdales Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Señor Tú me levantarás Tú me levantarás Sí Señor Tú me levantarás Tú me levantarás Señor Señor Ayúdales Espíritu Santo Hoy echamos fuera la duda Hoy echamos fuera la duda Padre Hoy echamos fuera la duda Y le decimos sí a Dios 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 Y creemos en un milagro en la vida Creemos en un milagro en los corazones Creemos que Dios vendrá con poder Creemos que Dios empieza a orar Señor Señor De tal manera que el milagro en los corazones De tal manera que el milagro empieza a suceder en nuestra vida Creemos en tu palabra Creemos en ti Señor Creemos en ti Señor Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Declaro que tú me levantarás Declaro una sanidad De tal manera que el milagro en los corazones De tal manera que el milagro en los corazones La declaro con fortaleza La declaro con fortaleza Con la fe suficiente para creer Creo que tú me levantarás Sí Señor Con la fe para creer Tú me levantarás Yo creo Tú me levantarás Sí Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Creemos en ti Padre Tú me levantarás Creemos en ti Señor Tú me levantarás 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 Señor Todos los que están aquí al frente Todos los que están aquí al frente Quiero que levante sus manos y dele gracias a Dios Y dígale Señor gracias por el milagro Gracias porque lo que espero ahora lo veo Porque la Biblia dice que hay que llamar a las cosas que no son como si ya fuese Dígale Dios gracias por lo que ya empiezo a ver con mis ojos espirituales Dígale Dios gracias Gracias porque la ceguera de mis ojos espirituales se ha ido Gracias porque ahora puedo ver claramente Gracias porque ahora puedo confiar claramente en ti Señor Y desde ahora voy a hablar con fe Dígaselo a Dios voy a hablar con fe Voy a hablar con fe Dígale mi boca producirá palabras de fe Mi boca hablará palabras de fe No hablaré más duda No hablaré más duda Hoy hablaré palabras de fe Hoy hablaré palabras de fe Y hoy diré es posible Hoy diré va a suceder Hoy diré Dios ya está obrando Hoy diré Dios ya lo está haciendo Hoy diré Dios ya intervino Hoy diré Dios ya está haciendo algo en mí Hoy hablaré palabras de fe Hablaré palabras de fe Por lo cual creí Por lo tal hablé Señor Señor yo declaro que toda duda se va del pueblo Que tenemos Señor la fe suficiente Para creer en todo lo que tú vas a hacer en esta iglesia Y en cada persona Yo declaro la fe suficiente Señor aún Para comprar este terreno Hablaremos fe y diremos Lo vamos a lograr con tu ayuda Lo vamos a lograr con tu ayuda Diremos los cielos se van a abrir Diremos tú proveerás Diremos Dios multiplicará Y Señor este objetivo se va a lograr Y sé Señor que cada uno de mis hermanos Hoy salen de este lugar Con la firme convicción Que Dios ya lo está haciendo Yo creo en tus promesas Yo creo que tú me levantarás Vamos dígalo iglesia Yo creo que tú me levantarás Yo creo que tú me levantarás Vamos hágalo suyo Levante sus manos y dígale yo Señor Yo estoy aquí para creer Oh Dios mío gracias Tú me levantarás Yo creo Creo en tu palabra Crea Crea que el cáncer se fue Crea que el cáncer se fue Crea que toda enfermedad se fue Crea que Dios abre los cielos Para bendecirle Crea que sus hijos van a conocer a Dios Crea que Dios va a abrir caminos nuevos Crea que Dios va a abrir senderos nuevos Crea que Dios va a abrir los cielos Crea que todo cáncer se va Que toda enfermedad difícil se va Porque Él es el Rey Porque Él es el Señor Porque Él es el Todo Poder Crea que Dios va a abrir los cielos Tú me levantarás Sí Señor Tú me levantarás Sí Señor creemos en ti Tú me levantarás Señor Yo creo Creo en tu palabra Yo creo que tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Nosotros creemos en ti Creo en tus promesas Yo creo que tú me levantarás Yo creo que tú me levantarás Mientras tú me levantarás Mientras tú lo hablas Mientras tú lo hablas El cielo se mueve para bendecirte Mientras tú lo crees y lo confiesas El cielo se mueve Porque hoy estamos haciendo acto de declaración Una vez más a mí Yo creo Yo creo que tú me levantarás Yo creo que tú me levantarás Yo creo que tú me levantarás Que el pueblo lo crea Yo creo Sí Señor Creo en tus promesas Creemos en ti Aunque no hayamos visto nada Creo que tú me levantarás Creo en ti Aunque yo no sienta nada Yo creo Creo en tu venida Yo creo Yo creo Que tú me levantarás Yo creo Vamos Una última vez Lo cantamos Yo creo Yo creo En tu palabra Yo creo Que tú me levantarás Yo creo Yo creo Yo creo Lo creemos Dios Lo creemos Lo creemos Lo creemos Sí dígale Yo lo creo Vamos Vamos Abra su boca Y dígale a Dios Yo lo creo Yo me atrevo a creerte Yo me atrevo a creerte Dios Yo me atrevo a creerle a Dios A un Dios que no sabe mentir Yo me atrevo a creerle esta noche a Dios Y salgo de este lugar Con la convicción De creer Y voy a hablar palabras de verdad Voy a hablar la palabra de Dios Voy a declarar las promesas de Dios sobre mi vida Y yo diré Dios ya lo hizo Si Señor lo creemos Yo creo Creo en tus promesas Yo creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Creo en tu venida No creemos Señor Yo creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Yo creo que tú me levantarás Yo creo que tú me levantarás Así es Amíl, vaguito Así como estás Está correcto Ojito cerrado Porque quiero decirle algo Un sentir de mi corazón Hay un sentir en mi corazón Que muchos de ustedes No van a necesitar Intervención Humana Quirúrgica Que muchos de ustedes En este momento El Espíritu Santo Que conoce tu cuerpo Está haciendo una obra maravillosa Hay una certeza en mi corazón De lo que estoy hablando Hay una palabra de Dios Muchos de ustedes No van a necesitar Intervención humana Una intervención quirúrgica Hay un sentir en mi corazón Que Dios Está interviniendo en muchos En este momento Que Dios está haciendo una obra En estos momentos En muchos de ustedes Algunos Programados para cirugía Yo quiero decirle No va a pasar Yo quiero decirle No va a pasar Y sé que estoy hablando Inspirado por el Espíritu de Dios No va a pasar No vas a llegar al quirófano Porque el Dios eterno Se ha revelado esta noche En tu vida Y estás plenamente convencido Y esa convicción Que ha llegado a tu corazón Él la ha puesto Esa convicción profunda De que Él Ya está interviniendo En tu cuerpo Viene de arriba Esa convicción Que hoy Empieza a nacer En tu corazón Nació del cielo Para tu vida Así es que Escuche mi iglesia No va a necesitar Intervención quirúrgica El cielo está obrando El cielo está obrando Ya con milagros Hay algo que No puedo explicar Pero que está aquí Esta noche No puedo explicarlo Pero aquí está Aquí está un mover De sanidad En esta casa Aquí hay un mover De sanidad Esta noche Aquí hay un poder Que desata milagros Esta noche Aquí está Aquí está Tengo la certeza La convicción De que aquí hay un poder Esta noche Que está obrando milagros No lo puedo explicar Porque por más que quisiera No pudiera Pero hay un sentir Aquí está Dios Obrando milagros Aquí enfrente Allá atrás Aquí está el Señor Obrando milagros Aquí está el Señor Obrando milagros Sí, sí, Él está obrando 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 milagros Él está obrando milagros Él está obrando milagros Oh Señor Él está obrando milagros El Dios de los milagros Está aquí Oh Padre Los milagros Los milagros de Dios Están ocurriendo Esta noche En esta casa En esta casa Oh Padre Los milagros Están sucediendo Es solo una realidad En esta casa Oh Padre Milagros Están siendo efectuados Milagros tangibles Están pasando esta noche En este lugar En esta casa Oh Padre Oh Padre Levanten sus manos Funcionar Hoy declaramos Que los riñones Vuelven a funcionar En el nombre Del Hijo de Dios Hoy declaramos Señor Que la diabetes Se va en el nombre De Jesús Que el azúcar Toma su lugar Correcto Que el azúcar Toma su lugar Correcto Oh Padre La artritis Se va Se va en el nombre De Jesús Se va en el nombre Del Hijo de Dios Oh Dios De milagros Te adoramos Señor Reciban un milagro Reciban un milagro Iglesia Recibe un milagro En el nombre Del Hijo de Dios Recibe el milagro En el nombre De Jesús Recibelo Recibelo Todo tumor Se va Todo tumor Se va Todo cáncer De ovario Se va En el nombre Del Hijo de Dios Se va En el nombre De Jesús Se va En el nombre De Jesús Oh Padre Tú estás aquí Señor Tú estás aquí Señor Toda hernia Desaparece ahora Toda hernia Desaparece En el nombre De Jesús Toda hernia Desaparece En el nombre De Jesús En el nombre Del Hijo de Dios Yo creo Creo en tu palabra Creemos en ti Yo creo que Tú me levantarás Tú me levantarás Señor Tú me levantarás Yo creo Gracias Espíritu Santo Creo en tus promesas Creemos en ti Creo que Tú me levantarás Tú me levantarás Señor Tú me levantarás Yo creo Creo en tu bendita Creo que Me levantarás Señor Señor Gracias Gracias por tus promesas Por la sanidad Que has traído A muchos Esta noche En esta casa Gracias por tu libertad Gracias Y hoy Hemos decidido Sacar la duda De nuestro corazón Y hemos decidido Creerte solamente En ti Señor Muchas gracias Iglesia Hoy te bendigo En el nombre del Señor Te envío a tu casa Con la bendición Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Con la bendición De nuestro Pastor Y mi bendición Como Pastor De esta congregación Que el Señor Te bendiga Y te guarde Agarra esplandecer Su rostro Sobre ti Ponga en ti paz Y tenga de ti Misericordia